¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de límites y ahora veremos un ejemplo de solución de límites por factorización. Y en este vídeo vamos a resolver dos límites, en los dos vamos a practicar con este tipo de factorización. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Obviamente en los demás vídeos vamos a factorizar también por los otros métodos. Por ahora vamos a factorizar con este método. Primero que todo pues la indeterminación, aquí se ve que es x menos 1, abajo ya está, entonces abajo no hay que hacer nada, arriba sí hay que factorizar. ¿Cómo se sabe que se factoriza por este método? Pues primero que todo porque como lo dice aquí es un trinomio 1, 2 y 3 términos. ¿Y cómo se sabe que es de este método? porque siempre vamos a encontrar que no hay factor común, ¿sí? O sea, en este caso está la x, en el segundo también, pero en el tercero no. Siempre va a suceder eso, la letra está en dos términos y en el otro no. Siempre en uno, en un término está la letra al cuadrado, en el otro está la letra elevada a la 1 y en el otro no está la letra, ¿sí? Está solamente un término independiente. Primero que todo se mira que este ordenado, en este caso ya está ordenado, ¿por qué? Porque tiene que ir la letra con el exponente a la 2, luego a la 1 y luego no está. Entonces vamos a empezar siempre, lo primero que se debe hacer es mirar si sí se resuelve por factorización. ¿Cómo? Reemplazando la x, como en este caso, con 1. Abajo ya si lo reemplazamos sería 1 menos 1, 0, que como lo decíamos en los videos anteriores, por eso esa es la indeterminación. Y pues ya como abajo da 0, siempre ya se sabe que hay que factorizar. Bueno, entonces empezamos la factorización, pues como vamos a factorizar, como todavía no vamos a resolver el límite, seguimos copiando esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 y factorizamos arriba. Entonces hacemos dos paréntesis, abajo sigue quedando igual, entonces abajo volvemos a colocar x menos 1, ¿sí? ¿Por qué no se hace nada? Porque ya está la indeterminación. ¿Cómo se factoriza este tipo de trinomio? Bueno, pilas porque otra cosita. La x, para que sea de este tipo de trinomio, siempre la letra al cuadrado debe estar sola, sin ningún número, ¿no? Acuérdense que si hay algún número, ya sería trinomio de la forma a, x al cuadrado más bx más c, que de eso vamos a hablar en otro video. Pero bueno, vamos a factorizar siempre la raíz cuadrada de x al cuadrado se deja en ambos, x y x, luego este signo va para el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos va en el segundo, o sea, más por menos, menos. No se vayan a confundir pensando que, perdón, aquí este signo acá, más. Y la multiplicación de los dos acá. No se vayan a confundir pensando que este signo acá y este acá, ¿no? Acá va la multiplicación de los dos. Y preguntamos, como siempre, dos números que multiplicados den tres y que restados den dos. ¿Por qué se sabe que multiplicados y restados siempre va a ser que multiplicados den el número de acá? ¿Y por qué restados? Cuando estos dos signos son diferentes, siempre se pregunta qué restados den el del segundo término. Si estos signos llegan a ser iguales, o sea, positivos los dos o negativos los dos, aquí se diría que sumados. Pero bueno, en este caso, los números son tres y uno. Siempre en el primer paréntesis se coloca el número más grande y en el segundo, el más pequeño. ¿Por qué tres y uno? Porque tres por uno, tres. ¿Y por qué tres menos uno, dos? Entonces cumplen las condiciones. Siguiente. Miren que ya encontramos arriba también la indeterminación, que era x menos uno. Entonces ya como la encontramos arriba y abajo, tenemos que eliminarla. Elimino la indeterminación. Y para no saltarme ningún paso voy a copiar lo que quedó. Entonces voy a copiar por aquí. Límite cuando x tiende a uno. ¿Y qué fue lo que quedó sin tachar? x más tres. ¿Abajo qué quedó? Nada. Entonces como no quedó nada, queda un uno, pero no se escribe porque como es en el denominador, no se escribe. En el segundo ejemplo ya vamos a ver qué sucede cuando lo que se tacha queda arriba ¿no? Y cuando lo que sobra queda abajo. Por último, reemplazamos la x con el número uno. Ahora sí no vuelvo a escribir el límite ¿no? Porque recuerden que el límite lo único que nos dice es recuerde que la x se reemplaza con uno. Ya la voy a reemplazar. Entonces aquí reemplazo la x con uno. O sea, sería uno más tres. ¿Qué eso es? Cuatro. Ya terminamos nuestro primer ejercicio. Vamos a resolver el segundo en el que vamos a encontrar un pequeño cambio y pues ya lo vamos a resolver un poco más rápido ¿no? La indeterminación. x menos cuatro ya está arriba. Abajo tenemos que factorizar. Ya está ordenado la letra al cuadrado, la letra a la uno y el término independiente. Entonces factorizamos abajo. ¿Cómo vamos a factorizar? Pues sigo copiando ¿no? Límite cuando x tiende a cuatro. Arriba queda igual. x menos cuatro y dividido y abajo factorizamos. Entonces dos paréntesis. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El primer signo en el primer paréntesis y la multiplicación de los dos en el segundo. Menos por menos da más pilas porque aquí ya notamos la diferencia ¿no? Ahora preguntamos dos números que multiplicados den ocho y que restados den dos. Multiplicados siempre es multiplicados y ¿por qué restados? Porque los signos son diferentes. Los números serían cuatro y dos. ¿Por qué? Cuatro por dos, ocho. Y cuatro menos dos, dos. Miren que siempre primero se coloca el número más grande y luego el más pequeño. Ya encontramos abajo la indeterminación. Miren la x menos cuatro entonces la eliminamos. Y copio lo que quedó. O sea, límite cuando x tiende a cuatro. ¿Qué quedó arriba? Nada. En este caso sí hay que colocar el uno. ¿Por qué? Porque ya les digo. Sobre y abajo quedó x más dos. Acuérdense que el uno cuando va arriba es obligatorio escribirlo y cuando va abajo no hay problema. ¿Por qué? Un ejemplo sencillo. Dos sobre uno es lo mismo que dos. Dos dividido en uno es dos. Por eso si coloco el uno abajo o si no lo coloco no hay problema. Pero uno sobre dos no es igual a dos. Un medio no es lo mismo que dos. Por eso el uno sí es obligatorio escribirlo arriba. Entonces ahora si reemplazamos la x con el número cuatro. Ya no vuelvo a escribir el límite. Me quedaría uno sobre cuatro más dos. Y uno sobre cuatro más dos que es seis. Como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El ejercicio que van a resolver ustedes es este. Y la respuesta va a aparecer en tres, dos, uno. En este caso les puse este ejercicio para que nos diéramos cuenta de dos cositas. Primera, aquí, bueno, factorizamos. Abajo la indeterminación sería x más tres. Ya está. Arriba factorizamos. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El primer signo acá. Más por menos da menos acá. Y preguntamos dos números que multiplicados den seis y que restados den uno. Pilas porque lo que quería que viéramos es esto, ¿no? El número que está acompañando la x es el número uno. Aquí lo coloqué pero eso era lo que debíamos ver, ¿no? Entonces números que restados den uno son el tres y el dos. Tres por dos seis y tres menos dos. Uno. Uno. Eliminamos la indeterminación que era x más tres y escribo lo que quedó que fue arriba del x menos dos y abajo el número uno. Como está abajo no hay problema. Y por último reemplazamos la x con el número menos tres. Entonces quedaría menos tres menos dos que es menos cinco. Aquí me faltó colocar el negativo. Pilas porque muchos se equivocan con esto diciendo que menos por menos da más pero en la resta no se hace eso, ¿no? El resultado es menos cinco. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de límites disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.